Diez personas continuarán cuatro meses más en prisión preventiva por el delito de tráfico internacional de drogas, según impuso el juzgado penal de Golfito. Las personas imputadas son de apellidos Arango, Umaña, Villegas, una mujer, Gutiérrez, Cortés, Vadilla, Beita, de otra mujer, Orozco, Michael y Rojas. Estas personas imputadas fueron detenidas en enero del 2023 tras 18 allanamientos en la localidad de Golfito, Corredores, Heredia, Pontarenas, Quepos y Alajuela. Supuestamente estas personas formaron una organización criminal que se dedicó a traer droga en lanchas por el mar e ingresaba a nuestro país por el Pacífico Sur, donde era almacenada y resguardada para luego ser distribuida a diferentes partes de Costa Rica. En apariencia, esta banda conformada por costaricenses y colombianos hacían labores de manera estructurada. Durante la investigación, el grupo se le logró decomisar aproximadamente 5.5 toneladas de marihuana y gran cantidad de cocaína. Aparentemente, uno de los decomisos lo realizó la Policía Nacional de Guardacostas en enero de 2022 en la localidad de Corcovado, donde decomisaron unos 1.600 kilos de marihuana y 40 kilos de cocaína. La Policía Nacional de Guardacostas